Saludos cordiales a todas y a todos. La nota que subí el jueves pasado sobre la narcopolítica que tiene nombres y apellidos en el Ecuador no les gustó. No podía ser de otra manera. La verdad les duele. A punto que el video que la misma policía subió a las redes sobre el operativo realizado en Puerto Bolívar les obligaron a bajarlo de las redes sociales porque la cuñada del ministro de Agricultura del gobierno de Novoa tenía que quedar en libertad en Chiqui. De ahí las amenazas que he recibido en estos días. Pero quiero decirles que sus amenazas no van a callar mi voz. Repito, no hay compromiso serio por parte del Ejecutivo para luchar contra la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico. ¿Saben por qué? Porque muchos de ellos son parte del crimen organizado. Lo que hacen es levantar simples cortinas de humo para ocultar y desviar la atención de la gente. Y de esta manera los actos del crimen organizado pasen por desapercibido. Cuidado, mi verdad y la de muchos un día prevalecerá y los veré llorando lágrimas de sangre porque ahora eso es lo que está derramando nuestro pueblo. Hasta aquí, sin reserva, un abrazo y hasta siempre.